Música ¿Cómo les va? Buen lunes para todos ustedes. Aquí estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 10 para reflexionar sobre el trabajo de los colegas de Diario Perfil en este programa que llamamos Con el Diario del Lunes. Nos posicionamos en la portada, lo tenemos al gobernador Juan Schiaretti, un mano a mano con Schiaretti, asegura que jugará a fondo en las presidenciales. Habla de la grieta en la que cayeron los CAI Cambiemos y del fenómeno Millet. El título principal, por otro lado, el fantasma de la campaña sucia, se cuela en el inicio del año electoral. También una reflexión con respecto al caso Blas Correas. Piden investigar a exfuncionarios y por último juez sumó apoyo y se lanza recargado. Estos temas y otros más serán el eje de esta emisión. Con el Diario del Lunes que comienza así. Bien, y saludo a mi equipo de todos los lunes. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. María Ester. Hola, buen lunes, buen comienzo de semana. Arrancando este lunes de abril, ¿eh? José Bussaniché. Sí, terminó marzo, que parece que no terminó más, ¿no? Se hizo largo, ¿eh? Se hizo largo. Ya estamos en abril, buenas noches. Le sobran días a mi sueldo, no sé a ustedes. Sí, sí, sí. Bueno, me quedo con esta entrevista que anoche el gobernador Juan Schiaretti le brindaba a Jorge Fontevecchia. Muy interesante la charla con temas vinculantes, ¿no? El tema de la justicia, el tema de las elecciones, su posicionamiento, ¿no? Como quien va a encabezar esta fórmula a la presidencia. Y bueno, tema Macri, tema Cristina. Habló de todo. Habló de todo. Un reportaje que dura entre dos horas, dos horas y media en algún caso. Fontevecchia hizo referencia también al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijo que no está de acuerdo con el juicio que está llevando adelante el gobierno a la Corte. También habló, como decías en la presentación, del fenómeno Javier Milei. Pero hizo hincapié en lo que va a ser su proyección nacional. Él dijo que va a jugar a fondo. Fontevecchia le hace tres o cuatro preguntas tratando de sacarle si va a ser o no va a ser el candidato. No se la juega el gobernador. Termina diciendo, voy a estar a donde tenga que estar. Y lo nombra a Randazzo e inclusive a Alberto Rodríguez Sá como potenciales candidatos para dirimir una paso. Eso sí, aclara el gobernador y lo vamos a escuchar ahora en un type que tenemos. No van a participar en una paso junto al frente de todos. Eso ya está absolutamente descartado. Una vez más, lo dijo el gobernador, van a ir por afuera. Dijo que el kirchnerismo inventó la grieta y que cambiemos. Entró esa grieta. Hay que salir de alguna forma así que marca... Por arriba. Exactamente. Hay que salir por arriba de la grieta. Me quedo con esta comparación que hacía el periodista. ¿Por qué no funcionó aquella tercera vía donde estaba Lavagna, Schiaretti y demás? ¿Y qué pasa hoy? Un Schiaretti que hoy no aspira a ningún cargo provincial como en aquella oportunidad. En ese caso, Schiaretti dijo no quiero defraudar a los cordobeses y sigo ahí. Claro, Schiaretti se descuida en que estaba junto, había ganado las elecciones. Por un amplísimo margen. Tenía el compromiso con los cordobeses de llevar adelante la gobernación justamente de la provincia. Pero la verdad es que Fontevedic le pregunta tres o cuatro veces qué va a hacer y no logra definir Schiaretti con todas las letras. No dijo en ningún momento voy a ser candidato y voy a competir. Claro, promueve el espacio, la construcción del espacio, pero nunca afirma que va a ser él quien encabece esa fórmula. No sé si no es una, creo que es una estrategia en algún punto equivocada porque la verdad es que el gobernador no está con una performance muy fuerte como para seguir jugando y estirando definiciones. Le queda poco tiempo, estamos hablando de un par de meses para definir y sigue sin decir con todas las letras quiero ser presidente, voy a competir en las PASO. A mí me parece que está desaprovechando las oportunidades que les brindan las pantallas nacionales. Fontevedic fue muy generoso calificando su rol, su proyección, su historia. Y la imagen positiva que tiene también. Claro, lo ven a lo mejor por una cuestión de verlo desde Buenos Aires, ven esto como el modelo Córdoba. De todas maneras, bueno, como te decía al comienzo, es tan larga la entrevista que habló prácticamente de todo y para mí uno de los títulos más fuertes, que en su momento lo había dicho Julio Bárbaro, el dirigente peronista, el peronismo se tiene que sacar de encima el kirchnerismo. El tema también impositivo, el tema de las retenciones, el tema productivo, ¿no? Algo que lo viene sosteniendo desde hace mucho tiempo. Eso es un aspecto que Schiaretti viene intentando poner en agenda y lo volvió a comentar en la entrevista. Esto de ir a una reducción gradual de retenciones, no se puede sacar de un día para el otro porque se haría un esfuerzo fiscal para las arcas de la nación muy grande. Él dice, hay que ir haciendo una reducción gradual de las retenciones a cuenta de ganancias y hay que eliminar una serie de impuestos distorsivos que penalizan la producción. Bueno, esa simplificación impositiva y de ir eliminando ganancias, que recordemos un impuesto que no se coparticipa a las provincias, es uno de los ejes de la entrevista de Schiaretti. Bueno, el tema de inflación también, ¿no? Fue esbozado en esta entrevista. Sí, habló de inflación, habló de que el equilibrio fiscal, que es el título de la nota, no se trata de hacer un ajuste salvaje. La verdad que, bueno, dejó mucho para analizar. No títulos tan fuertes por ahí, pero sí mucho para... Muy optimista, Diego. Dijo que estamos cerrando un ciclo de 50 años y que tenemos todo para despegar. Sí, exactamente. Y yo me quedo con esto, ¿no? Que en este momento ya está cerrando su periodo al frente de la gobernación. A juzgar por sus expresiones, nada le impediría estar al frente, ¿no? De esta tercera vía, de esta propuesta de sortear la grieta, haciéndolo por arriba como plantea el mismísimo Schiaretti. Están todas las condiciones para ustedes para que el primer mandatario de Córdoba se posicione a nivel nacional. Encuestas, algunas de acuerdo a quienes las encarguen, son positivas, optimistas y otras tantas son lapidarias. Yo siempre lo vi como el constructor de un espacio. No lo vi encabezando esa tercera o cuarta vía, ¿no? No lo vi encabezando una boleta a presidente. No, yo por lo menos no. Sí, armando ese espacio, sin lugar a dudas, porque tiene una buena imagen, lo respetan mucho en el peronismo, en el peronismo federal. Así que lo veo en ese juego. Y en ese espacio, además de Schiaretti, si no es Schiaretti, ¿quién podría ser? Pensamos en Bordet, pensamos en Urtubey, ¿quién tiene algo más fuerte? De hecho, cuando le nombran a Urtubey, él responde que Randazzo podría ser una alternativa. Y después lo nombra Alberto Rodríguez Sá. Bien, María Esther, José, ¿ustedes cómo lo ven Schiaretti? ¿Como constructor? Yo creo que recordemos una charla que tuvimos acá con Nadia Fernández, la legisladora, y una de las cuestiones es, ¿por qué mide tan poco un gobernador de una provincia tan importante como Córdoba, tan pujante como Córdoba, que tiene un gobernador que le pueden reconocer una buena gestión, que es un gobernador que es un referente para el peronismo y que no termina midiendo bien en las encuestas? Hay encuestas que le dan 2%, a nivel proyección nacional, y es muy poco, y por eso digo que tiene poco tiempo para instalarse en términos presidenciables, si él quiere ser cabeza de una propuesta de presidente. Y la legisladora nos comentó en ese momento, bueno, es muy difícil posicionar a alguien que está afuera de la estructura de lo que es el AMBA, ¿no?, de mover y poder sentarse con los intendentes del conurbano. Eso es complicado, lo cual seguramente es cierto. Por eso este armado donde intenta incorporar a Urtubey, a Rodríguez Sá, al propio Randazzo, hay que ver si toda esa suma de partes sirve para llegar a algo más o menos expectable, ¿no? Por otro lado, ¿no? De nuevo la crítica por esta mala distribución de los recursos, de los subsidios a nivel país, donde la mayoría se va a la AMBA, y un datito color, y ya nos vamos a ir al informe, de jean y con zapatillas. Nunca lo había visto así a Esquiarete. No, hace tiempo que viene. A mí me parece todo un dato que siempre invita a la frescura, a lo descontracturado. Con ese look. Sí, 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 hace tiempo. Sí, pero yo creo que también fue así porque, bueno, estas entrevistas son largas, son casi tres horas más las fotos en la redacción, en la entrada, en el ingreso del diario. Es todo un tema ir a la entrevista. Bueno, y que esas charlas las de Córdoba también, porque también nos gustaría hablar con Esquiarete. Bueno, es el tema. Con Esquiarete. De hecho, era una de las preguntas que habíamos apuntado, porque hace ya mucho tiempo que nos da una entrevista de gobernador aquí en Córdoba. Bueno, esperamos acá, en Perfil Córdoba. Nos vamos a este primer fragmento de la entrevista que Juan Esquiarete le brindaba al cofundador, ¿no?, de Diario Perfil. Hace unos días Mauricio Macri oficializó que no va a participar como candidato. ¿Cómo recibiste el anuncio? ¿Crees que eso modifica de alguna manera el mapa político o no? Tampoco comento las decisiones que toman dirigentes políticos. Indudable que eso tiene un impacto, indudable que tiene un impacto político en todo lo que es el funcionamiento de Cambiemos. Y me parece que también impacta sobre el funcionamiento del Frente de Todos. Tiene, digamos, no es neutral políticamente. Pero yo me lo voy a comentar, si me pregunta, para nosotros, como fuerza, nosotros seguimos nuestra contribución, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista del Frente de Todos, hace menos probable una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Crees que ella va a cumplir lo que anunció oportunamente, que no va a ser candidata? Mira, yo lo que he visto, que como tiene tantas peleas de todos, el Frente de Todos contra Todos, como dijo el primordialista conocido, uno dice lo que la renuncia de Macri significa que Cristina no puede ser candidata. Y del lado de los que están con él, significa que Alberto no puede ser candidata. La verdad, ¿cómo va a terminar eso? No sé. Si Cristina va a ser candidata o no, es algo que decidirá ella. Lo que está claro es que no está proscripta. Está claro que no está proscripta y que puede ser candidata en el cargo que queda así. Cuando mencionaba fin de ciclo, esa sensación de fin de ciclo, ¿es el fin también o la obsolescencia o la decadencia del kirchnerismo? Yo espero que sí. Creo que el peronismo tiene que dejar de ser colonizado por el kirchnerismo. Nosotros rompimos relaciones con el kirchnerismo, Jorge, cuando agredió al campo, porque agredió a Córdoba, a partir del 2008. Porque ahí vimos esa esencia que tienen autoritaria, más allá de que resisten consignas progresistas. Vimos ese carácter feudal que pretende tener las cosas, más allá de que resisten consignas progresistas. El peronismo de Córdoba es rompido con el kirchnerismo y nunca nos dejamos colonizar por el kirchnerismo. Yo espero que el peronismo nacional, porque ellos siempre se ocupan del aparato nacional, no se ocupan de meterse tanto en lo que pasa tal vez al interno de las provincias. Esa fue la característica de Getúlio, hacerse fuerza en el cono urbano bonaerense y después buscar las candidaturas para tener mayoría en el Congreso Nacional. Yo espero que el peronismo se lo saque de encima. Si vos me preguntas qué dicen los dirigentes peronistas, y los dirigentes peronistas coinciden con esta visión que yo tengo, ¿cuándo lo van a verbalizar? Si lo van a verbalizar, no es algo que yo pueda anticiparlo ni decirlo en nombre de eso. De cualquier forma, vos tenés tomada la decisión que si los peronistas llegaran dentro del Frente de Todos a plantear eso, vos igual no te presentás en... No, en el Frente de Todos no. En el Frente de Todos no. No, no, porque no tenemos nada que ver con el quinerismo nosotros y porque me parece que quedamos presos de la grieta. Y de la grieta, reitero, se sale por arriba como lo lo ven. Juan, vos tenés una imagen positiva de 55 puntos en Córdoba, algo que casi ningún gobernante que además le ha tocado atravesar la pandemia en ninguna parte de Latinoamérica tiene. Y me gustaría entender cuál es el fenómeno en una provincia que los gobernados están en sintonía, en buena sintonía con los gobernantes, tiene una persona como Milley. ¿Es distinto en Córdoba el fenómeno de Milley de lo que es en el resto del país, teniendo claro que Córdoba tiene un gobierno más exitoso que la media nacional? No, no sé cuán distinto será, pero indudablemente, y no cometo ni fidencia comentándolo, cuando uno mira la encuesta de detención de votos a presidente de la provincia de Córdoba, yo tal vez por ser el gobernador y porque los cordobeses son generosos conmigo, aparezco en primer lugar, pero segundo está Milley, cualquier encuesta que uno haga. Esta es la realidad. O sea, que aún en Córdoba Milley hace... Y yo creo que Milley, y no entro a juzgar su posición ideológica, bueno, no corresponde, pero sí creo que Milley expresa esencialmente el divorcio de la dirigencia política con la gente. La bronca que hay de la gente con la dirigencia política es que se está peleando como perro y gato y no mira cuáles son los problemas de la gente y no se ocupa de resolver los problemas de la gente. Supongo que en esa imagen que vos lees, que yo puedo tener en Córdoba, yo reitero, son demasiado generosos los cordobeses conmigo, porque yo soy una circunstancia, en la vida de Córdoba, y lo único que intentamos como gobierno es coordinar la energía creativa de los cordobeses, cuidando que todos puedan trabajar, que todos puedan progresar. Indudablemente que este divorcio que hay de la política con la gente, sea que alguien aparezca capitalizándonos, y me parece que Milley, más allá de las ideas que expresa, expresa fundamentalmente eso, la bronca que hay de la gente con la política. Pero me parece también que apareciendo un espacio que plantee cosas que son de trabajo, de producción, de un país normal, no decir destruyo todo, me parece que parte de esa bronca que tiene la gente con la política se va a trasladar a este espacio. Entonces, Juan, a ver, vos imaginás un escenario en el que va a haber cuatro fuerzas medianamente importantes y una quinta también no insignificante, porque la izquierda ha venido creciendo y ya tiene en algunos lugares 10% de total de intención de voto. Vos imaginás que se va a dividir, junto por el cambio, el frente de todo, lo que vos estás representando y los libertarios. O sea que nos vamos a encontrar en un escenario, no sé si parecido al 2003, por ejemplo. Sí, es un escenario, en términos políticos, un escenario similar al 2003. Lo que existe hoy es esa compactadora que son las PASO. Las PASO actúan como compactadoras y hace que eso, que es el pensamiento político y social con los cuales está dividido el pueblo argentino, no dividido, digamos, que son los distintos puntos de vista del pueblo argentino, tal vez no se puede expresar porque las PASO actúan como compactadoras. Bueno, ahí está entonces un pequeño fragmento de esta entrevista que brindaba anoche el gobernador Juan Esquiaretti con el cofundador de Diario Perfil. ¿Con qué te quedás? Bueno, le pegó el peronismo, dijo que Cristina no está proscripta y Milay segundo en intención de voto en Córdoba. Que tal vez no tenga candidato, ¿no? Para las elecciones. Bueno, ya lo vamos a hablar en el próximo bloque, pero 20 puntos mide aproximadamente según la encuesta que maneja el gobernador. Gracias, Diego. Nos vamos al corte, el primero de esta noche con el diario del lunes. Ya venimos.